Osvaldo Fernández Torosco, dirigente estatal del PRI, exigió que el asesinato del presidente del Comité Municipal Tricolor de Erongarícuaro, Salvador Vega Ramírez, sea esclarecido a la brevedad y se frena en la incertidumbre que desde hace tiempo se vive en Michoacán. Por lo que hacemos un llamado enérgico para que esta situación pare en Michoacán, no podemos seguir viviendo así. No es justo que la ciudadanía en general, las personas de bien, vivamos esta incertidumbre, esta desesperación que desde hace tiempo se ha venido dando. Fernández Torosco señaló, el partido se encuentra cerca de la familia del fallecido dirigente a quien acompañarán este día en la misa de cuerpo presente. He de informarles que el día de hoy a las 4 de la tarde será la misa de cuerpo presente del compañero Chava y después partiremos con el portejo fúnebre a su entierro. Ante este hecho, el dirigente del PRI negó que la estrategia federal esté fallando en el Estado. Yo creo que lo que hoy vivimos en Michoacán está a la vista de todos. Es una situación muy compleja, muy complicada y que este lamentable hecho, como el de todo ser humano, es considerado una aberración para nuestra sociedad michoacana. Llamó a los michoacanos a que se extremen las precauciones necesarias, pues aunque las autoridades deben encargarse, también la población debe ser precavida. Hoy en día los michoacanos tenemos que extremar nuestras precauciones en todo el ámbito, no solamente en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito de la iniciativa privada, en el ámbito de todo ser humano. El líder PRI señaló que la estrategia no puede dar resultados de manera inmediata, pero los avances ya empiezan a reflejarse. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.